¿Todo bien Fede? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Cómo estabas acá? Recién llegamos. ¿Cómo estás Fede? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Yendo a trabajar. Bueno, días complicados para vos. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? No, no, estoy pasando un mal momento, pero calculo que nada. Cuando pueda hablar te diré algo en concreto. La verdad que es mi vida privada y yo siempre hablo con ustedes. No tengo, la verdad, nada que escapar. Pero es un momento donde ya está mi viaje y yo estoy acá trabajando. ¿Estás separado hoy de Laurita? No tengo idea. Tengo que hablar con ella y veremos en qué situación estamos. No tengo idea. No te puedo decir eso porque también me lo reservo para mí. ¿Ella bien te llamó por teléfono y te dijo algo? Hablamos hace poco. Hablamos... Estaba en Disney trabajando. No, la verdad que no, no. Está bien, está bien. Estaba en Disney trabajando y yo no puedo hablar mucho con ella porque tampoco tiene señal. Así que nada, es lo que ustedes ven, nada más. ¿Con Becky existió un encuentro, digo, surge como la tercera en Discordia? No, se dice una cantidad de cosas que la verdad que no tengo ganas de contestar. ¿No son ciertas los chocolates en camarín y los encuentros? No, hay una cantidad de gente que habla y cosas que suceden que la verdad me da mucha vergüenza que pase encima dentro del elenco porque es un elenco que mi vieja les dio todo y la verdad hablan y se jactan en móviles de saber cosas que nadie sabe nada porque no pasó nada. Son compañeras como Jackie y como Becky que conozco hace mucho tiempo, que de verdad hicimos un montón de temporadas juntos y la verdad que digan todo esto, está bien perfecto. ¿Me ven cerca? Sí, es verdad. Estoy en el camarín con ellas, sí. Estoy bastante con ellas dos, sí. Tomo mate, no sé, toco un chocolate, pero esas cosas que dijeron que me esperan desnuda, la verdad dicen una cantidad de cosas que la verdad no tienen. ¿No hubo ningún episodio que presta de confusión por lo menos? Sí, sí, dicen que la llevé a la casa, claro que la llevo a mi casa, deja el auto en la colchera de mi mamá. Yo después de la función llevo a mi vieja a la casa. Un par de veces la he llevado a ella a la casa para que agarre su auto. No sé cuál es el problema. ¿Por qué nunca fuiste al departamento, nunca entraste? No conozco su departamento, pero que digan lo que quieran, está todo bien, está todo bien. Yo no voy a permitir que se digan diciendo estas cosas porque es gente del elenco. Fede, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Laurita? Sí, hablé todo el tiempo con ella. No hay mañana. Gracias, guacho. Hoy, por ejemplo, hablaste con ella. Sí, hablé todo el tiempo con ella. Ya nos vamos a ver y estamos los dos mal, estamos pasando un momento difícil porque se dicen cosas que no son, porque todos hablan, todos opinan y ella sabe bien las cosas como fueron y yo también y espero verla a la cara y ver si sigue nuestra relación o si no. Todo surge porque supuestamente la que habló fue Maya Alexander, una compañera tuya. Existió lo que ella dice, hay información, ella tiene algo, tiene un audio, tiene unas imágenes. No es de lo que me estás hablando, la verdad que sí tiene algo que lo muestre. Está todo bien. Yo bien te digo, hoy fue desafectada, no está más en la obra. No hablo más de ella, no hablo más de nadie. Si te preguntan estado civil tuyo, ¿qué decís? Indefinido. ¿Indefinido?